hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy les voy a hablar sobre redes sociales les voy a mostrar cómo las personas ciegas podemos utilizar facebook decidí hacer tutoriales sobre redes sociales porque cuando yo les cuento a las personas tengo facebook tengo instagram tengo whatsapp tengo youtube las personas se quedan sorprendidas y como dije en mis anteriores tutoriales el hecho de que seamos una persona ciega no significa que no podamos usar las redes sociales como las personas que ven podemos usarlo porque la tecnología ha avanzado mucho y se ha convertido en una herramienta muy accesible para las personas con discapacidad visual entonces pensé hacer tutoriales sobre redes sociales sobre cómo utilizar facebook y otras redes sociales y voy a comenzar con facebook les voy a mostrar cómo utilizo facebook les voy a mostrar cómo utilizo facebook y les voy a volver a hablar de la aplicación que utilizamos las personas invidentes para estar en este maravilloso mundo de la tecnología sin más corre vídeo nosotros podemos utilizar las redes sociales porque tenemos la ayuda de un lector de pantalla que es un lector de pantalla ustedes se preguntarán es como una persona leyendo por ti cuando nosotros no podemos leer algo le pedimos a una persona nos puede o sea me puede leer tal cosa o tal texto algo parecido a eso es el lector de pantalla con la única diferencia es que lo tenés en tu teléfono y no no tenés la necesidad no tenés la necesidad de darle tu información a alguien de darle tu correo electrónico o contraseña sino que lo haces vos mismo con tu propio teléfono y los lector de pantalla viene viene instalado ya en el teléfono por defecto viene de fábrica los lectores de pantalla que tiene el sistema operativo android se llama talback y los lectores de pantalla que tiene el sistema operativo apple se llama voice over esos son los lectores de pantalla que nos ayudan a las personas invidentes a estar en este maravilloso mundo de la tecnología y a usar las redes sociales bueno ahora les voy a empezar a mostrar cómo utilizo facebook movicen toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento movicen es un grabador de pantalla que es el que estoy utilizando ahora para poder grabar el tutorial cuando yo quiero seleccionar una aplicación tengo que darle doble toque las personas que ven seleccionan con un toque las personas invidentes seleccionamos la aplicación que queremos con doble toque y deslizamos nuestro dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para desplazarnos hasta escuchar el nombre de la aplicación que queremos y entonces vamos a buscar facebook voy a deslizar toda la derecha y voy a buscar facebook doble toque a facebook que esto es lo que quiero verdad toca para iniciar sesión y acá ya voy a iniciar sesión no hace falta ni poner mi contraseña ni nada porque ya está todo automáticamente yo lo guardé así iniciar sesión como mi libera así estoy yo en facebook y le voy a dar clic a donde está mi nombre verdad o sea ahí donde me dijo iniciar sesión como mi libera le voy a dar clic a ver vamos a hacer acá doble toque y vamos a esperar cámara botón acá ya toca dos veces para activar ya entré a la aplicación y ahora vamos a deslizar nuestro dedo a la derecha para que ustedes vayan escuchando lo que me va leyendo busca cuadro de edición toca dos veces para introducir texto este es para buscar a las personas que yo quiero buscar en facebook verdad mensajes botón toca dos veces para activar este es para leer los mensajes o sea le das clic a donde dice mensajes y te lleva directamente a facebook messenger seleccionado sección de noticias pestaña uno de seis toca dos veces para activar este es para ver las publicaciones de otras personas la sección de noticias amigos pestaña dos de seis diez tomas nuevos toca dos veces para activar este es las solicitudes de amistad en amigos está whats pestaña tres de seis toca dos veces para activar este es para ver videos o cosas así que publican en facebook perfil pestaña cuatro de seis toca dos veces para activar este es para ir a tu perfil notificaciones pestaña cinco de seis seleccionar fotos o videos para la publicación toca dos veces para activar si quiero subir fotos o videos historias historias es como el estado de whatsapp por ejemplo hoy lo ponen en su historia de messenger y mañana desaparece depende del horario que pongan añadir a historia botón está en la lista toca dos veces para activar es como el estado de whatsapp que solamente dura 24 horas historia de luis nuñez no vista botón toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento y estas son las historias que publicaron mis amigos historia de milcia desvera historia de antonio leguizamón historia de sebastián segundo Diana Hernández ayer a las 19 y 19 compartido con historia de Irma Lezcano no vista botón está en la lista toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento estas son las historias como les dije y ahora les voy a leer las publicaciones de mis amigos y les voy a mostrar cómo hago para compartir comentar darle me gusta y así Diana Hernández botón toca dos veces para activar vamos a retroceder acciones Diana Hernández ayer a las 19 y 19 compartido con friends comparto con ustedes esta gran noticia seré mamá de un hermoso varón cara sonriente con ojos en forma de corazón bebé corazón azul huellas beso foto 67 reacciones 29 comentarios toca dos veces y mantén pulsado para interactuar con esta publicación acá dos veces para abrir publicación completa toca dos veces y mantén este elemento pulsado para abrir el menú de acciones acá ustedes ya escucharon me leyó los iconos que ella puso el texto me leyó todo este lector de pantalla y si yo quiero darle me gusta comentar eso o si quiero que me describa las fotos porque también me describe las fotos le tengo que dar clip al nombre de la publicación aquí clip le vamos doble clip Diana Hernández está en la lista y acá entramos Diana Hernández ayer a las 19 y 19 compartido con friends menú de publicación menú de publicación comparto con ustedes esta gran noticia seré mamá de un hermoso varón cara sonriente con ojos en forma de corazón bebé corazón azul huellas beso acá están los iconos que ella puso y el texto ¿verdad? y ahora vamos a seguir deslizando a la derecha para seguir escuchando más cosas de la publicación la imagen puede contener ultrasonido y texto toca dos veces para activar toca dos veces y mantén pulsado el elemento ahí como escucharon me describió la imagen me dijo la imagen puede contener ultrasonido y texto botón me gusta toca dos veces y mantén pulsado para reaccionar toca dos veces para activar acá le vamos a dar me gusta botón me gusta aquí botón me gusta pulsado le di doble y mantén pulsado para cambiar la reacción le di doble toque y ya eh eh me apreció me gusta pulsado botón comentar 68 reacciones 68 reacciones para activar y voy a darle a botón comentar para ponerle un comentario botón comentar escribir teclado mostrado Q may Q may Q may ahora le voy a escribir un comentario ¿verdad? Q doble toque E E doble toque espacio doble toque B B B doble toque U doble toque E E doble toque N N doble toque O O doble toque espacio bueno doble toque otra vez M M doble toque M E M E doble toque espacio doble toque M A A, 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 L, 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 W, E, L, 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 L Una vez escrito el comentario, voy a deslizar mi dedo hasta que me diga enviar y ya le doy doble toque ahí y ya envía el comentario. Doble toque. Y ahí ya hizo ese sonidito que todos ustedes ya conocen, que es cuando se comparte o se envía algún comentario. Este fue mi comentario. Vamos a darle atrás, doble toque. Diana Hernández, historia de Irma Lezcano, historia de Mariela, Diana, historia de Nelly Lezcano, no vista, botón, está en la lista. Toca dos veces para activar, toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Bueno, ya les mostré cómo interactuar con las aplicaciones, digo, con las publicaciones, quiero decir, ya les mostré cómo interactúo con ellas y cómo le pongo me gusta y cómo le pongo comentarios. Y ahora vamos a compartir otra publicación. Vamos a ver cuál. Diana Hernández. Este no. Acciones. Hablemos de empleo. Este no. Acciones. Diana Hernández. Acciones. Ana López Domínguez. Está en Culiacán. Siete horas Culiacán compartido con... Este vamos a... Hoy Casa Trova. Número Viviendo Bonito. Número Soy Feliz. Número Aquí y Ahora. Varias notas musicales. Corazón Negro. Foto. Cuarenta y cuatro reacciones. Cinco comentarios. Toca dos veces y mantén pulsado para interactuar con esta publicación. Esta publicación... Para abrir publicación completa. Toca dos veces y mantén este elemento pulsado para abrir el menú de acciones. Esta publicación es de una amiga mía. Lo que voy a hacer es compartir la publicación en mi biografía. Ana López Domínguez. Doble toque. Ana López Domínguez. Está en Culiacán. Está... Ana López Domínguez. Vamos a seguir deslizando. Culiacán. Menú de publicación. Siete horas Culiacán. Hoy Casa Trova. Número Viviendo Bonito. Número Soy Feliz. Número Aquí y Ahora. La imagen puede contener Ana López Domínguez. Sonriendo. Teléfono e interior. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Como podrán escuchar, como en la publicación anterior me describió los iconos y el texto que ella puso, ¿verdad? Me leyó todo mi lector de pantalla y me describió también abajo la foto. O sea, que contiene la foto, ¿verdad? Vamos a darle a compartir. Botón me gusta. Botón comenta. Cuarenta y... No me aparece compartir. Botón me gusta. Vamos a darle me gusta. Toca dos veces y mantén pulsado para reaccionar. Botón me gusta pulsar. La imagen... Botón me gusta pulsar. La imagen puede contener... Acá vamos a darle clip. Buscar. Botón. Etiquetar. Etiquetar. Más. Ana López. Ana López. Hoy. Número. 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 Culiac. Hace. Cuarenta y... Botón me gusta pulsar. Botón comentar. Vista de páginas múltiples. Buscar. Etiquetar. Más. Botón. Más. Vamos a buscarle. Guardar en el teléfono. Guardar en el teléfono. Compartir externamente. Compartir externamente. Enviar comentarios. Enviar comentarios. Compartir externamente. Botón. Vamos a darle atrás a todos. La imagen puede... Número... 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 Sí. Menú de... Ana López. Ana López. Buscar. Ana López. Atrás. Vamos a darle atrás. Cámara. Botón. Buscar. Diana Hernández. Acción. Ana López. Acciones. Ana López. Acción. Acciones para el... Ana López Domínguez está con Sandy Canitales y cuatro personas más en Starbucks doscientos treceastro. Ana López. Ana López. San... Es... Cuatro. Menú de... Uno de maíz. Las... Número... Números... Números... La imagen puede... Vamos a seguir deslizando. Comentario con foto. Vídeo. Sandy. Ana López. Botón. Botón me gusta. Botón responder. Botón. Dos diez. Vamos a ver. Vamos a seguir deslizando. San... Botón. Botón. Dos diez. Dos... Hermos. En... Se... Bot. Bot. Line. Números hoy. Número... Número vivir. Las... Uno de maíz. Menú de publica. Cuatro personas. Starbucks doscientos. Sandy Canitales. Ana López. Ana López. Buscar. Ana López. Atrás. Ana López. Acciones para la publica. Nuevas historias. Acción. Ana López. Acciones para la publica. Acciones para la publica. Me gusta. Reaccionar. Comentar. Comentar. Menú de publicación. Vamos a ver en menú de publicación. Menú de publicación. A ver qué hay aquí. Toca dos. Ocultar publica. Pausar a Ana. Dejar de... Enviar comentas. Activarlas. Copiar en la... No me aparece la opción compartir, pero... Anteriormente me apareció. Ana López Domínguez. Acciones. Nuevas historias. Acciones. Vamos a ir retrocediendo. Acciones. Diana Hernández. Acciones. Hablemos de empleo. Publicidad compartido con... Everlione. Quién mueve montañas. Empezó apartando piedras. Esta es otra publicación. Hablemos de empleo. Hablemos de... Menú de... Quién mueve. Enlace. Los cursos. Más información. Botón me gusta. Botón comentar. Botón compartir. Acá. Acá me apareció. Para activar. Vamos a compartir esta publicación, que era lo que yo quería con las otras publicaciones, pero que no me aparecía. Pero ahora en esta publicación me apareció. Botón compartir. Aquí. Vamos. Para dos veces para activar. Vamos a darle a botón compartir. Y ahora voy a elegir con quién quiero compartir. Voy a elegir Facebook. Voy a elegir Facebook. O directamente le doy a botón compartir. Para que se comparta en mi biografía. Amigos. Escribir publicación. Escribir publicación. Haz un comentario sobre estos tres puntos. Compartir. Botón. Vamos a darle. Toca dos veces para activar. Vamos a darle a donde dice compartir. Publicando. Botón compartir. Está en la lista. Has compartido esta publicación. Toca dos veces para activar. Bueno. Ya les mostré cómo compartir una publicación. Cómo darle me gusta a una publicación. Cómo comentar una publicación. Y ahora voy a entrar a notificaciones. Para que vean cómo interactúo con ellas. Otra vez. Atrás. Y vamos a buscar notificaciones. A la izquierda todo para retroceder. Notificaciones. Seguir al pestaño. A su menú. Notificaciones. Pestaña 5 de 6. Cuatro nuevos. Notificaciones vamos a darle. A ver. ¿Qué tenemos en notificaciones? Pestaña 5 de 6. Cuatro nuevos. Menú. Nuevas. Diana Hernández ha añadido una foto nueva. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Acá me avisa cuando alguien añade una foto o una publicación nueva en notificaciones. Ciegos que buscan amor o amistad. Aquí les dejo mi segundo video tutorial. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Acá me dice quién reaccionó a una publicación que yo hice en un grupo donde yo estoy. Que se llama Ciegos que buscan amor o amistad. A Libri Vera le gusta tu video en la biografía de Gloria Liliana Vera Maldonado. Gloria aquí te comparto uno de mis. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Acá me dice que a una de mis amigas le gusta un video que yo compartí en la biografía de otra amiga que tengo. Acá me dice que a dos personas, que a Jonathan Bender y a Antonio Leguizamón, les gusta un enlace que yo compartí en mi biografía, que es el enlace del tutorial que ayer hice. Notificaciones anteriores están en la parte donde dice anteriores y luego le deslizo mi dedo a la derecha para leer más las notificaciones. Claudia Samaniego, Cerso Molina y cinco personas más han reaccionado a un enlace que has compartido. Aquí les presento mi primer video. Toca dos veces para activar. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Acá me dice quién reaccionó a un enlace de YouTube que yo compartí, que es donde yo hice el primer video tutorial que tengo también ahí. Bueno, ya les mostré cómo compartir una publicación, cómo darle me gusta a una publicación, cómo comentar una publicación. Ya les mostré cómo hago todo eso. Ahora les voy a mostrar otra sección, que es la sección de amigos o solicitudes de amistad. Vamos a retroceder todo. Vamos a retroceder todo otra vez. Día nueva, menú, seleccionado, amigos, sección, mensajes, buscan, cámara, buscan, men, sección, amigos, pestañas, amigos, pestañas, página, que tengo varias solicitudes de amistad. Solicitudes de amistad. Daniel Aguayo, 2D, 1 amigo en común. Toca dos veces para activar. Acá si yo le quiero aceptar, le voy a dar a confirmar. Confirmar. Ahora sois amigos. Toca dos veces. Marilyn Rojas, 2D, 11 amigos en común. Toca dos veces para activar. Marilyn Rojas, le voy a dar a confirmar también. Confirmar, botón. Ahora vamos a ver otro amigo. Cámara, botón, bus, menú, sección, guard, not, menú. Ahora sois amigos. Rosendo Medina, 2D, dos amigos en común. Toca dos veces para activar. Vamos a darle a confirmar. Confirmar. Cámara, bus, menú, sección, guard, not, menú. Ahora sois Carlos Romero, 3D, dos amigos en común. Toca dos veces para activar. Vamos a darle a confirmar. Esto también les digo, yo acepto solicitudes de todo el mundo o de casi todo el mundo porque hay veces que no acepto, que rechazo por mi propia seguridad y cosas así. Pero lo que no hago es dar mi número de teléfono a personas desconocidas y no mando fotos a personas desconocidas. Las personas pueden comentar, compartir, darle me gusta a mis publicaciones y escribirme por Messenger de vez en cuando, pero siempre y cuando sea con educación y respeto. Siendo así, todo va a marchar sobre ruedas y no va a pasar nada. Pero si alguna persona me falta el respeto o me dice cosas que a mí no me gusta, ahí sí voy a tomar decisiones como quitarle del Facebook y bloquearle. Esa es la decisión que tomo cuando sucede ese tipo de cosas. Primero le llamo la atención y le digo que no me gusta tal o cual cosa y que si eso se vuelve a repetir que le voy a tener que quitar de mi lista de amigos. Y ahí las personas ya saben cómo son las cosas conmigo. Vamos a darle confirmar. Vamos a seguir. Vamos a darle confirmar a este también. Doble toque. Vamos a darle confirmar. Ahora soy Samir. Baran, baran, confirmar. Baran, baran, 4D, 1 amigo en común. Toca dos veces para activar. Este no me gusta tanto por el nombre que tiene. Parece que es extranjero. Cuando alguien es extranjero, o sea que como por ejemplo, por el nombre yo me doy cuenta si es extranjero o no o cosas así. No es que quiero tanto aceptar. Si es, si no tienen un nombre así raro como este por ejemplo. Si acepto porque sé que aunque sean extranjeros hablan el idioma español y como yo otros idiomas no entiendo. Entonces prefiero no aceptar así a personas que tengan así nombres raros o nombres extranjeros. Entonces este vamos a eliminar. Eliminar. Ahora vamos a ver quién más está. Este le voy a dar confirmar. Vamos a seguir. Este no tiene una, no tenemos amigos en común. Pero le voy a dar confirmar. Pero antes de confirmar también lo que voy a hacer ahora es leer. Leer el, leer la información. Sin quererle confirmar. Ah, este le voy a dar. A este le voy a dar eliminar también. Solicitud eliminada. Toca dos veces para, Carlos Pérez, 4D. Toca dos veces para activar. A este le voy a dar confirmar también. Confirmar. Ahora sois amigos. Ahora ya no tengo. Personas que quizá conozcas. Acá hay personas que quizá conozca y me aparece unos nombres, ¿verdad? Bueno, si yo quiero añadirle como amigo, le doy a añadir a mis amigos y así. Ah, por ejemplo este. Alexandro Samudio, 23 amigos en común. Foto del perfil. Añadir a mis amigos. Botón. Eliminar. Botón. Toca dos veces para activar. Si yo quiero añadir a mis amigos, le voy a dar a donde dice añadir a mis amigos porque a este lo conozco. Es el hijo de una prima mía. Añadir a mis amigos. Botón. Ya le di añadir a mis amigos, le di doble toque ahí y ya lo añadí. Ahora tengo que esperar que él acepte la solicitud. Bueno, ya les mostré cómo hago para compartir una publicación, cómo hago para comentar una publicación, cómo hago para darle me gusta a una publicación, cómo hago para leer las notificaciones y cómo hago para confirmar o rechazar una solicitud de amistad. Ahora les voy a mostrar otra sección que es la sección de perfil, que es donde están todas mis publicaciones. Vamos a ir a perfil, doble toque. Perfil, pestaña 4 de 6, seleccionado. Y ahora voy a deslizar hasta donde están mis publicaciones. Voy a deslizar todo a la derecha. Notificado, menú, foto de, editar foto de, foto del perfil, la imagen puede contener una persona sonriendo, detalle interior, botón. Acá, dos veces para activar. Acá, como les dije anteriormente, me describe lo que tiene la imagen, ¿verdad? Editar foto del perfil, botón. Me libera, añade datos personales, añadir datos personales, botón. Para añadir mis datos personales. Toca dos veces para... Hay cosas que no me leen. Vive en Sevilla. De encarnación. Toca dos veces para activar. Acá son los que yo añadí en mi perfil, ¿verdad? Mi información básica, que vivo en Sevilla, pero que soy de encarnación Paraguay, ¿verdad? Destacados, añadir a destacados, ver más sobre ti, botón, música, añadir canción, ¿qué música te gusta escuchar? Acá para añadir lo que a mí me gusta. Buscar amigos, añadir canción, botón, amigos, 543 amigos. Acá me dice cuántos amigos. Acá me dice cuántos amigos tengo, que tengo 543 amigos. Buscar amigos, botón. Buscar amigos. Toca dos veces para activar. Abajo. Ana López Domínguez, botón. Ella es una de mis amigas. Toca dos veces para activar. Ella es una de mis amigas que nos conocimos a través de una aplicación que yo utilizo para cantar. En mis videos hay videos de, o sea, videos míos y de ellas. Hay videos míos y video de ella juntas, ¿verdad? Donde cantamos juntas. Facu Salazar, botón. Toca dos veces para activar. Otro amigo. Denise Mendoza, botón. Toca dos veces para activar. Otro amigo. Fati Belenbaez, botón. Otra amiga. Toca dos veces para activar. Otra amiga. Romina Carr, botón. Toca dos veces para activar. Otra amiga. Gloria Liliana Vera Maldonado, botón. Otra amiga. Toca dos veces para activar. Ver todos los amigos, botón. Ver todos los amigos. Toca dos veces para activar. Historia destacada. Añade historias a tu perfil para compartir recuerdos importantes o intereses. Este es para añadir la historia que expliqué anteriormente que es, como el estado de WhatsApp. Que hoy añadís y mañana desaparece. Historias destacadas. Añadir nueva, botón. Historia destacada. Probar, botón. Ahora no, botón. Filtros, botón. Filtros. Administrar publicaciones, botón. Administrar publicaciones. Toca dos veces. Icono de la foto del perfil. ¿Qué estás pensando? Para escribir algo. Directo, botón. Para hacer un video en directo. Para hacer un video en directo. Foto, botón. Toca dos veces para activar. Para subir una foto. Acontecimiento importante, botón. Toca dos veces para activar. Para añadir un acontecimiento importante. Fotos. Toca dos veces para activar. Las fotos que he subido. Lo sabías. Toca dos veces para activar. Estas son como preguntas que te hacen y tenés que poner una respuesta. Milibera. Y acá ya están mis publicaciones. Dice Milibera. Deslizo a la derecha y ya lee la publicación que yo he compartido. Milibera. Botón. Once min compartido con Friends. Este fue lo que compartí hace rato. Menú de publicación. Botón. Hablemos de empleo. Toca dos veces para activar. Esta fue la publicación que compartí. Bueno, ya les expliqué cómo hago para comentar una publicación, para compartir una publicación, para darle me gusta a una publicación. Cómo rechazar. Cómo hago para rechazar o confirmar solicitudes de amistad. Cómo hago para interactuar con mi perfil. Y ahora vamos a ir a menú. A la configuración de menú. Para que sepan cómo voy a salir ahora de Facebook. Cómo hago para salir. Vamos a ir todo atrás, deslizando a la izquierda. Vamos a retroceder. Ahora, Añadir. Añadir. Historia. Historia. Ver. Gloria. Romina. Hack. Tenir. Hack. Anal. Bus. Amigo. Añadir. Que muro. Vermo. Añadir. Destacar. Que. Vive. Má. Regir. Añadir. Añadir. Mi libro. Editar. Foto. Editar. Foto. Menú. Noticias. Seleccionado. Perfil. Acá. Notificaciones. Menú. Acá vamos a entrar. Menú. Pestaña 6 de Facebook. Menú. Seleccionado. Ahora lo que yo quiero es salir de Facebook. Entonces vamos a ir hasta donde dice configuraciones. Voy a deslizar todo a la derecha y voy a irme a donde dice configuraciones. Acá. Doble. Configuración y privacidad. Encabezado. Doble toque. Las secciones amplias. Configuración. Botón 1 de 7. Accesos directos. Accesos directos. Idioma. Ahorro de datos. Ahorro de datos. Generador de código. Todos los accesos. Salir. Botón 7 de 7. Vamos a darle. Toca dos veces para activar. Vamos a darle a salir. Toca dos veces para activar. Salir. Doble toque. Y ahí ya salimos. Ahí ya nos dice saliendo. Toca para iniciar sesión. Y ahí ya salimos por completo de Facebook. Pantalla inicio. As. Toca dos veces para activar. Bueno. Tiempo. 13 y 10. Teléfono. Toca dos veces para... Panel de notificación. Bueno chicos. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Comenten. Denle like. Suscríbanse. Y cualquier cosa. No duden en preguntar. Como siempre digo. No tengan miedo en preguntar. Que yo no me voy a... Que yo no me voy a ofender con las preguntas. Al contrario. Si tengo respuestas para darles. Se las voy a dar. Y si no. También les voy a decir el por qué no se las estoy dando. Pero no tengan miedo en preguntar. Porque si algo llama la atención. Lo lógico es que la persona pregunte. Para saber si podemos o no podemos resolver las inquietudes que tienen. No se queden con el interrogante para ustedes solos. Bueno. Como dije. Espero que les haya gustado el video. Comenten. Compartan. Denle like. Suscríbanse. Adiós. Grabación en.